Hola, ahora voy a hacer un vídeo con este pedacito de aya, cómo hacer un bote con Finial. Vamos a hacerle primero un receso mejor hecho que este. Para que no gastara tanta madera como acá. Siempre teníamos un centímetro y va justo. En mi caso no hago la cola de Milano porque las garras de Supernova no las tienen por dentro. Son rectas. Tienen que comprobar sus garras y saber cómo son. Lo explique en un vídeo. Ya. 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 Vemos que a veces contagia los temblores al resto de... Y yo no sabe dónde acaba lo roto. Vemos que aquí... ...Vemos que aquí. Y aquí. Vamos a ir cambiando el ángulo de la... Vamos a ir cambiando el ángulo de la... ...y la guía. Y ya tenemos que ir cambiando el ángulo de la... Aquí si tienen perfiles más pequeños de bubias y que van bien, los finger nines y estas cosas. Todo si se especializa, aunque hace mucho, si quieren una curva más agresiva que esta. Ahora se me escapó la bubia y entonces rompí ahí unas fibras. Siempre es bueno no apurar para poder arreglar un poco las cosas. Me gustaría que se vaya para atrás y no se estropee todo como me ha pasado en el otro. Se supone que tiene que haber una continuidad de grosor entre una parte y la otra. Si es una progresión, pues que parezca que la bola está insertada. No que cada trozo vaya por su lado. No alfilia, poco a poco. Aquí ya no hay que adelgazar más sino la curva. Intentar hacerla más calenciada. Aquí estamos cortando testa y aquí a favor y muy delgada. Entonces es una transición muy bestia que requiere pasar a hacer fuerza o a hacer presión, mejor dicho. a acariciar. Ahora estoy apoyando el bisel en la tapa grande. A ver, para que me haya ayudado si puedo entrar aquí sin hacer fuerza. Parece que sí, que lo he conseguido. Perdón por el temblar, es que tengo la tablet encima del apoyar herramientas casi. Bien. Este trozo se tendría que cambiar un poco, pero ya está. A ver si consigo el problema. Bueno. Soy de larareatera. Bueno, el fondo que esté rota sirve para practicar. Van afinando. Vemos que a veces contagia los temblores al resto de... Me he dado un golpe a la tablet y se ha resbalado en el soporte y he visto que estaba encima del soporte y no estaba grabando. Pero bueno, lo que he hecho ha sido mejorar esta curva porque me he encargado un poco al hacer este igual de aquí. He vuelto a tocar aquí y entonces se ha quedado irregular. Entonces he vuelto, ven que está ahora más agudo. He vuelto a hacerlo. Vale, ahora es cortar. Bueno, también se puede hacer un poco la forma del bote por aquí dentro. Bien. Tampoco mucho que hay que vaciar. Si dejamos un centímetro solo, vibraría. Entonces para vaciar, que metemos herramientas de scrapping, pues mejor que tenga buen soporte. Bien, a cortar. Empiezo un poquito de cada lado, un poquito más. Ya no tengo la cámara justo en la vertical, pero son dos secciones. Entonces, cada vez avanzamos más de un lado y ya está. Ya la tenemos cortada. Me he puesto a vaciar con la gubia. Se puede hacer de taladro. Se puede hacer de taladro. Con cuidadito. Para vaciar, pues... Pueden... Con el ala, sacar hacia afuera la gubia. Y vaciar... Y vaciar... Muy bien de testa. Hay toneros que recomiendan... Primero, solo hacer un milímetro. Para... Hasta... De profundidad. ¿Vale? Para encontrar el encaje así. Si nos sale mal, solo tenemos que quitar un milímetro de profundidad. No ir para adentro un montón y luego pasarlo. Entonces... Yo lo recomiendo también al principio. Hágan así, ¿no? Con este milímetro ya se ve por dónde anda... Estamos quitando una línea. Tenemos muy poca profundidad. Entonces es mejor... Eservar la herramienta que vaya recta. Y va a ser así... Lo conseguimos. Vamos a vaciar un poco. Vamos a vaciar un poco. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no voy a vaciar mucho porque eso ya es otra historia y ahora aquí no me puedo poner justo donde miraría. Ahí tenía un enganchón. Bueno, es el objetivo de hacer interiores y hacerlo de fuera. Bien, lo que hace ahora es seguir esta curva y esto igualarlo, que quede diferente pero no queda en la misma curva todo. A ver si me explico. Luego cuando esté hecho lo verán. Pero bueno, ahora ven que ya está más dentro aquí. Es que esto lo cubra por encima un poco, así no es un borde delgado. Y también está bien, ¿no? Pero no es agarrarlo ahora y hacer una línea continua como verán que hago en otras técnicas. ¡Suscríbete! 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 el borde de curvas que no hayan espacios secos, por dentro, el borde, etc. Había que seguirán por hasta que quedase bien pulido todo. El borde de curvas que no hayan espacios secos, por dentro, el borde de curvas que no hayan espacios secos. El borde de curvas que no hayan espacios secos 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 Bien pues solo falta cortar la base, la verdad es que es un corte buenísimo entonces merece la pena porque ya está acabado un poco con un disco de vihá y ya estaría, bueno aquí ven la piececita, ahora le haré unas fotos, pero bueno, es cuestión de practicar. Ya han visto que yo tampoco soy especialmente hábil, solo es cuestión de paciencia, se podía haber lijado mejor, se podía haber cortado mejor, pero claro a veces un bote o una cajita de estas puede hacerse en 30 minutos una hora o en 4 o en 5, como a lo mejor me puede tardar yo. Yo de esto hice muchas hace un tiempo, pero la verdad claro le ponía el precio de las horas que le había puesto, no los se compraba, nadie no se vendía, nadie los compraba. Y cuando liquide el taller pues fui bajando precios, primero al 50%, luego al final al 25%, luego ya liquidación porque era la última semana, tenía que trasladarlo todo y acabé vendiendo piezas de estas más complicadas que estas, porque tenían dos maderas y estaban bien acabadas, tengo algunas fotos en la galería de piezas, pues por dos euros, tres dólares o dos dólares, no sé. Y me quedó muy mal gusto de boca de cosas porque se llevaron 5 seguidas, 5 por 10, ¿no? 5 por... pues ya estaba liquidando. Y luego pensándolo digo, bueno, son unas piezas a las que dediqué a lo mejor a las 5 piezas seguidas, pues 5 días y trabajo de 5 días o más pues por 10 dólares, ¿no? Y las he dejado de hacer, ahora me he puesto a hacerlas para compartirlas con ustedes, ¿no? Pero... el problema a veces de este tipo de piezas es eso, ¿no? Lo que uno se tarda y conseguir que... claro, si esto uno lo regala queda fantástico y la gente se deshace. El problema es luego ponerle precio y que alguien esté dispuesto a pagar 50 o 40 para hacer un regalo, ¿no? Con esto. En otros países hay un mercado de coleccionismo. Pero aquí no. A ver si lo pongo en un sitio más bonito que aquí el taller.